A mis paisanos yo les traigo estos huevitos Que con la crisis no comen, pobre y rico Aquí están los huevos pa' llevar, aquí están los huevos pa' comer Huevo, 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 huevo Huevo Pablo Canela, Amundo Carora Huevo, herr, huevero A ver si es candenaria Buena, ¿cómo le va, don Honorato? Aquí, mi amor, entre huevo y huevo Y entre huevo y huevo Pollito Mire, candenaria, a mí no me gusta hacer eso de averiguador porque se ve muy feo Verdad es Mire, pero será verdad lo que anda diciendo carecacho Yo ya sabía yo lo que anda diciendo carecacho, no Honorato Bueno, a Segúpe me dijeron que anda pregonando por todo el pueblo Que va a batir el récord de hijos Pues Segúpe dice que la mujer está en estado de nuevo a mí Lo del récord será verdad, don Honorato Pero eso de que con Mirna la mujer ya la tiene preñada, eso es mentira Porque Mirna ya tiene 48 años y está muy 10 a pesos trotes Es que eso no es ninguna grande, Candelaria Mire, y la situación del país Usted sabe cuánto está costando un pote lecho Un ojo de la cara Esa es una irresponsabilidad, Candelaria Verdad es, verdad es Además, imagínese usted Carecacho no tiene ni jón de cabeza muerto Imagínese usted ¿Cómo va a mantener eso, muchachito? Claro, esto es lo que yo digo, Candelaria ¿Cómo lo va a mantener? Eso es una locura donde se pare Pero viene Candelaria Yo le he dicho una cosa, mire Si Mirna está muy vieja para tener hijo Entonces, ¿con qué va a batir el récord? Carecacho Bueno, conmigo ¡Huevo! ¡El huevero! Y entre huevo y huevo ¡Pollito! Y el muchacho encajado A ver, princesa ¡Suscríbete al canal!